Vamos a grabar, y nos vamos al otro lado. Vacation Resort, dice. Perdí mi medicación, el día está apestando otra vez, dice. Aquí. Ok. No, 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 no. No, no, no. La música es sumamente legendaria. Y muy funky. Ok. Ok. Alexa, temperatura gamer. La temperatura de 421 es de 11.6 grados. Está caliente, ¿no? No. 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 O. No, no. No. Ah, ya sé que hay que hacer. Puta, no le sale bien. ¡Esa! ¡Ay, no había ni miedo! Perfecto. Ok, muy bien. Creo que este Pizza Tower es algún cómic creo que estoy viendo. Ok. bien funky esas piñas oh okay Complicado como siempre. ¡Eso! Muy mortal está su pano sonoro. No puedo creer. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Sería como decir chapa, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, paja! ¡Oh, paja! han copiado el donkey viejo, hay un nivel así vale mierda La caca La caca Buena ¿Qué merda de aquí? Te mareas este huevo de boda Mr. DJ Mmm Mmm Hay barril aquí Ay No 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Voy a morir! ¡Ahora sí que cabe! ¡No! ¡Puta mierda! ¡Voy a cagar! ¡Carajo! ¡La puta madre! ¡No! 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 ¡Puta! ¡Dale! ¡No! 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 ¡No!